En esta feria de saber interinstitucional, los centros educativos primarios, urbanos y rurales trabajamos conjuntamente para que los estudiantes puedan compartir sus experiencias e investigación. Bienvenidos y gracias por compartir este desafío de hoy. Música Olvido todo ese frío reunido de una sola vez De vez en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos, tus canciones, tus mitos hoy Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy que... Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, a veces espero Salgo mucho, a veces vuelvo Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo Tanta calma, a veces espero Salgo mucho, a veces vuelvo